Los del Guayas, Jimmy Jairala y de los ríos Marco Troya firmaron un acuerdo que resuelve el problema limítrofe de 9 kilómetros cuadrados en la zona conocida como La Palizada. Sin embargo, en lo que respecta a la definición del recinto Matilde Ester, se conformaron comisiones para buscar definiciones sin llegar al proceso de consulta popular para ese territorio. El territorio denominado Matilde Ester es una zona de producción de cacao que tiene más de 2.600 habitantes, lugar que es disputado por Guayas y los ríos. Por ello, los prefectos de ambas provincias decidieron, mediante un acuerdo, conformar comisiones para socializar una posible solución y evitar una consulta popular. Nos tomaremos, me imagino, 30 días en ese proceso de socialización para ver si es posible que estos comisionados de Guayas y de los ríos consigan que la comunidad también participe en lo que puede ser un acuerdo que evite la consulta. Se va a nombrar una comisión técnica para que socialicen los territorios, de alguna manera las alternativas que se han propuesto. Y dentro de esas alternativas de socialización, lo fundamental es mejorar la infraestructura básica de Matilde Ester. En lo que respecta a otro sector que se encontraba en disputa, se resolvió la definición de 9 kilómetros cuadrados de la zona denominada La Palizada. Para la solución del conflicto de límites entre estos dos cantones, entre Vices y Salitre, quedando en este acuerdo extraprocesal, de acuerdo al mapa, 5.10 kilómetros cuadrados en el cantón Salitre, 4.16 en el cantón Vinces. Que para la provincia de Los Ríos no nos preocupa dónde pase una raya. La preocupación nuestra es resolver los problemas postergados históricamente por nuestros pueblos. Ambos prefectos quedaron a la espera del informe de las comisiones sobre las zonas de Matilde Ester, El Batán y San Lorenzo, para definir, sin consulta popular, la pertenencia de 23 kilómetros cuadrados.